Las repercusiones que tuvo la asamblea anterior es que el señor presidente siguiera saliendo en los medios a decir más mentiras. En realidad no salió en todos los medios. Sí dijo sobre el cambio de nombre del banco. Y él se cree que cambiarle el nombre al banco es como cambiarle el nombre a cualquier kiosco, sin desmerecer los kioscos. No se hizo ninguna gestión ante la legislatura para cambiar el nombre de banco. Pero sí mandó a tapar el nombre de banco en todos los lugares donde decía el banco. Es decir, en cinco años desde la creación del banco de desarrollo, por lo menos lo que él explicó en conferencia de prensa es que se tardan mucho las gestiones, ¿no? Para llegar a concretar lo que vendría a ser ahora la agencia de desarrollo. Pero nos preguntamos por qué entonces hacer tantos anuncios cuando se creó de las funciones que iba a tener el banco. En realidad para haber creado el banco de desarrollo, si bien fue creado por ley, tendría que haber hecho las gestiones correspondientes para decir está el banco de desarrollo. Las gestiones se hicieron. Él dice que los gerentes anteriores no hicieron nada. Sí, los gerentes anteriores hicieron. El que no hizo es él. Y para cumplir con uno de los requisitos en el banco central es tener un nivel crediticio sano. Son requisitos que pide en el banco central. Y el directorio no cumplía con esos requisitos. Fabiana, ahora, ¿qué va a pasar con este cambio de nombre? Con este cambio de funciones, en realidad funciones que ya se venían realizando como una agencia. Pero, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se hace el traspaso? ¿Cómo es? ¿Los va a absorber también el gremio? ¿Qué se contempla? Los empleados somos todos bancarios. ESMÁ nos había dividido en Aliara, 31, 61 y empleados bancarios. Pero todos cumplíamos la misma función. O sea, había tres niveles de sueldo, pero todos cumpliendo la misma función. Nosotros tenemos un nivel paritario nacional y nos regimos por paritarias nacionales. La creación de cartas orgánicas del banco dice que el presidente ganará un 10% más sobre el nivel jerárquico de carrera bancaria. El nivel jerárquico es el gerente. Entonces, no puede salir a criticar los sueldos de los empleados cuando tenemos paritarias nacionales. Él deshizo el banco de acción social, lo transformaron en banco de desarrollo y toda la unidad de negocios que había para desarrollar en este nuevo banco, todo truncado porque él no hizo nada. Bien, y ahora pasando a este nombre como agencia de desarrollo, ¿qué pasa? ¿Qué condición tienen los empleados? No sabemos nada porque él no sale a dar explicaciones de nada. Él lo único que hace es hablar de que lo quieren ensuciar, de que los gerentes no servían. Esas son las cosas que él dice. Bueno, las acciones legales que se van a tomar, me imagino, ya se están avanzando en las tratativas. ¿Qué van a hacer? La está haciendo la bancaria nacional. Muchísimas gracias, Fabiana. Gracias a ustedes. Ah, y para terminar, quisiera decirles que, estando en mala situación el banco, el señor presidente se da el lujo de regalar las empresas de juego dejándonos sin ingresos. Esto por el pago de sueldo dentro de las agencias. Claro, ante el juego que lo administraba el banco, ahora ya no, lo administran las mismas empresas y nosotros tenemos que recibir lo que las empresas dicen. Este, era 50% para las empresas, 50% para el banco. Ahora, de las recaudaciones, no solo hay que pagarle los sueldos a los empleados de las empresas. El impuesto al juego, el ingreso bruto y de lo que quede y de lo que ellos informen, de lo que las empresas informen, recién para el banco. Gracias.